Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8, me bajan los kilos de cal y todos los 14 y los 28 Somos clotones, yo en que cumplan año no... Hey gente, que cuentan, perdón que esté todo pinche sudado, pero está como a 80 grados Y aquí ya dentro del carro está más caloroso ¿Por qué me metí al carro? Porque soy un pendejo Hoy vamos a hacer algo que creo que le hacía falta al carro Como verán le puse un pender flares de los anchos, bueno más bien un white body Para anchar el carro, para llegar a emitir las llantas anchas y espaciadores, etc Bueno, hay algo que le falta porque yo solía tener unos sostenedores de bumper Que van unos en arriba de la defensa y otros abajo Con algo parecido como esto, yo utilizaré estos tornillos Y esto que hice con unos... una pulsera Tengo cuatro de estos porque le voy a poner a todo alrededor Ahora, estos se supone que son para sostener el bumper Para quitarlo y ponerlo rápidamente, pero esto es simplemente para adorno Igual si quieren hacerlo, es súper fácil de hacer Solo corté ese de la pulsera, que también lo pueden conseguir el puro cable Pero se me hizo más fácil la pulsera, porque es más barato Medí, corté, quemé las dos puntas, las pegué, las apreté, listo Esto compré dos cajitas que vienen de cuatro Estuve checando medidas, tamaños, etc. Y lo que me encontré más familiar, quería con llave Allen Y es lo que conseguí Así que tengo ocho de estos porque voy a poner dos atrás, dos adelante Como van Mucha gente nomás le pone adelante, pero como le puse el white body Tengo que ponerle así para que sea más parejo Decidme con el color naranja de esas madres Y con esto dorado, porque no me llegué en cromo Y dije, bueno, compré estos dorados Y combina con el naranja, que también combina con el rojo Así que no se ve tan raro Porque también pude haberle puesto negro Pero negro se me hizo como que, si, no Hubiera quedado bien si hubiera estado en plateado Pero bueno, en cromo Así que ahorita les voy a decir más o menos a lo que me refiero Y vamos a hacer eso Y ahorita les enseñemos cómo quedar Les van aquí, uno aquí Y el otro va a ir abajo Para luego ayudarle a levantar esta cosa un poco más Y bueno, vamos a Voy a sacar las medidas Los voy a poner y te les enseño Inicié el agujero con uno de estos Lo voy a sacar y voy a meter el otro con llave Allen Que va a ser más sencillo Este nomás es para iniciarlo Porque meterlo con llave Allen es una llave muy pequeña Y no tiene suficiente fuerza para hacerlo Así que así ya está iniciado el joyo Así que, yep, ahora lo puedo poner Ya está No lo metí tanto Así que quería que quedara con esta parte descubierta Esto Ahora lo que voy a hacer es poner esta cosa Sacar la medida así Y meter el otro Y ahorita les enseño Bueno, así quedó Ahora lo voy a hacer los demás También falta arreglar este pedazo Pero eso lo haré después Ahorita que acá todo les enseño fotos Y bueno gente, ya quedó Y eso es todo Ahorita voy a finalizar enseñándoles unas cuantas fotos de los cuatro lados El lado de acá Va a tener un chingo Porque se me rompió el cordón Traté de hacer otro Y luego el otro no me quedó Y experimenté Y bueno, da igual Quedó un poquito más flojo Pero quedó Todos los demás quedaron bien Tengo que arreglar las mamadas De que sobresalen un poco Pero eso lo haré después Ahora quería que se viera un poco No sé Me gustaba ese detallito Creo que le hacía falta Bueno, ya saben vatos Suscríbanse Hijos de su chingada madre Y nos vemos luego Paz Ahorita voy a finalizar ya con las imágenes Y pues, un rato ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!